Y bueno, ahora es enfocarnos en Cobán, que sabemos que es un equipo complicado, tiene buenos jugadores y ahora nos toca enfocarnos en casa. Todos los partidos son importantes, vamos tomando cada partido con toda la responsabilidad del casa. Ahora nos toca en Cobán, es enfocarnos en ese partido, bueno, lo que viene después ya tendrá su momento para poder trabajarlo. Yo creo que haciendo un partido inteligente, tratando de tener siempre el balón, yo creo que el equipo ha generado opciones de gol, estimosamente, pues a veces no concretamos, pero bien, yo creo que el equipo está comprometido, sabiendo de lo que nos jugamos. Sabemos que todos los rivales son duros, complicados, todos se juegan en lo suyo, nosotros tenemos nuestros objetivos, esperamos cumplirlos a los que tenemos a corto plazo y uno de ellos es clasificar. Creo que en eso nos enfocamos, en poder ir sumando en estos partidos que vienen y poder estar en la pelea del título. Claro, claro, yo creo que es así, este torneo, pues, no es como se empieza y no es como se termina, ¿verdad? A muchos equipos les ha pasado, sin que van en primer lugar y en las últimas, en la liguilla, pues, bien nuestro equipo los elimina. Creo que es un partido de irlo trabajando fecha a fecha, de distancia a distancia y ahora nos toca a nosotros enfocarnos en estos partidos. Sabemos que no son equipos fáciles, que son equipos complicados, pero esperamos nosotros que hagan los conflictos. Es bueno siempre aportar desde donde nos toque, a veces nos va a tocar en el once, a veces desde la banca, lo más importante es prepararse, trabajar para el equipo y, pues, en eso nos enfocamos también.